La noche alcanza su clímax, las pulsaciones te incitan a moverte, la sinapsis agitan tus neuronas, los nuevos sonidos que están por llegar. Crearán una escala a lo desconocido. Ya me llegó el mensaje, te he dejado en visto y no es casualidad, es para ver si entiendes que contigo ya no voy a regresar. Deja de estar llamando, no me estés molestando, si te mando a buzón entiende que es porque no quiero contestar. Y llegas a mi puerta con anillo en mano buscando un perdón, no imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación. Prefiero estar sola, yo vestida de novia al lado de alguien como tú, que solo me desenamora con tus mil y una mentiras, digas todo lo que digas, no me vas a poder nunca convencer. No prefiero estar sola, que aguantarte a todas horas, sin fingir que me caes bien, cuando en verdad ni me provocas. Esto es un caso perdido, si quieres volver conmigo, Te lo digo de una vez, eso no va a suceder. Me enteré de las flores que tú me mandaste y no las recibí, y ya vete a otra parte y deja de estar dando vueltas por aquí. Que el daño que me hiciste, eso es irreversible, y no hay en este mundo una sola razón para decir que sí. Y llegas a mi puerta con anillo en mano buscando un perdón, no imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación. Prefiero estar sola, que vestida de novia al lado de alguien como tú, que solo me desenamora, con tus mil y una mentiras, digas todo lo que digas, no me vas a poder nunca convencer. Prefiero estar sola, que aguantarte a todas horas, sin fingir que me caes bien, cuando en verdad ni me provocas. Esto es un caso perdido, si quieres volver conmigo, te lo digo de una vez, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Prefiero estar sola, que vestida de novia al lado de alguien como tú, que solo me desenamora, con tus mil y una mentiras, digas todo lo que digas, no me vas a poder nunca convencer. Prefiero estar sola, que aguantarte a todas horas, sin fingir que me caes bien, cuando en verdad ni me provocas. Esto es un caso perdido, si quieres volver conmigo, te lo digo de una vez, eso no va a suceder. ¡Gracias!